La migración nos afecta a todos. Puede que tengamos un amigo o un vecino que haya migrado, o que seamos migrantes nosotros mismos. Hay personas que migran en busca de trabajo y oportunidades educativas, y otras que lo hacen para huir de los conflictos y desastres, la pobreza extrema y los efectos adversos del cambio climático. Pese al impacto de las restricciones a la movilidad impuestas por la COVID-19, la migración seguirá configurando nuestro mundo, aportando beneficios a nuestras comunidades locales, regionales y mundiales. Desde su creación, la OIM ha crecido hasta convertirse en la principal organización internacional consagrada en promover una migración segura, ordenada y regular, al brindar asistencia a los más vulnerables y a aprovechar el potencial de la movilidad humana. La labor de la OIM abarca esferas como El retorno y la reintegración, la migración laboral, el cambio climático, la migración y la salud, la gestión de fronteras, los datos y la investigación, la respuesta a crisis y las políticas migratorias. La organización apoya a sus estados miembros para que respondan a las necesidades de los migrantes y refuercen la gobernanza de la migración en contextos marcados por conflictos, trastornos políticos, desastres naturales y crisis económicas. En 2016, la OIM se incorporó al Sistema de las Naciones Unidas como organismo conexo, dando voz a los migrantes que tanto lo necesitaban en el escenario internacional. La OIM tiene por cometido asegurar la seguridad, el bienestar y la dignidad de las personas en movimiento y obra por el pleno respeto de sus derechos humanos. A medida que las naciones establecen nuevas estrategias para gestionar la migración, el personal especializado de la OIM ofrece recomendaciones pragmáticas en materia de políticas y brinda apoyo operativo, no solo en situaciones de emergencia, en más de 100 países. Al conmemorar su 70º aniversario, la OIM aspira a mitigar los efectos socioeconómicos de la COVID-19 y aprovechar la energía y el espíritu emprendedor de los migrantes para reconcebir la movilidad humana. De cara al futuro, la OIM seguirá trabajando en pos de la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de los objetivos enunciados en el Pacto Mundial para la Migración, con miras a reducir las desigualdades y asegurar que nadie se quede atrás. Para saber más acerca de la OIM y su labor, visite la página iom.int.es